¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a otro vídeo más de juegos y estrategias. El día de hoy les voy a enseñar cómo jugar Rumi Speed, un juego clásico pero en cartas. Ya saben que conmigo es aprendizaje garantizado. Vamos a comenzar. El Rumi Speed es para niños de 6 años en adelante, es de 2 a 8 jugadores y cada partida dura aproximadamente 40 minutos. Bien, de entrada tenemos lo que es nuestra ruleta. Tenemos lo que son también 120 cartas y tenemos 2 portacartas. Estos básicamente son para simplificar a los jugadores y puedan acomodar sus cartas de una manera más sencilla. En las cartas tenemos 4 colores que vienen siendo azul, amarillo, rojo y verde. De cada color tenemos lo que es la numeración del 1 al 13 y contamos también con 16 comodines que vienen siendo estos de aquí. Bien, para el acomodo del juego vamos a separar lo que son los comodines de las cartas normales y los comodines los vamos a colocar en la ruleta al centro en un espacio. El resto de las cartas se van a revolver bastante bien. Ya que estén bien revueltas las cartas vamos a repartir 13 cartas a cada jugador. Supongamos que somos 3 jugadores. El resto de las cartas normales van de la misma manera al centro en la ruleta. Bien, ya para comenzar va a empezar el jugador más joven o el más pequeño y de ahí nos vamos hacia la izquierda. Siempre en cada turno de cada jugador lo primero que se debe de hacer es girar la ruleta y seguir las instrucciones de la misma ruleta. Por ejemplo, tenemos esta que dice roba dos cartas del centro de la mesa. Tenemos también esta que es roba tres cartas. Tenemos esta que es roba un comodín. Esta que dice roba una a jugador. Es decir, va a robar una carta a un jugador al azar. Tenemos esta que es reversa sin jugar. Es decir, si va para la izquierda, ahora va para la derecha, pero se pierde el turno. Aquí también es roba una carta del centro. Doble turno. Es decir, primero roba una carta. Después vuelve a girar la ruleta y lo que caiga. Y por último tenemos, descarta una carta de tu mano y la tiras al centro del mazo hasta mero abajo. Solo como una referencia, en caso de que les caiga la opción de roba un comodín, el comodín se va a tomar de aquí del centro de la pila, pero nunca va a la mano del jugador. Es decir, siempre va a la mesa. También al principio del juego, cada jugador debe destapar sus cartas para ver qué es lo que le tocó. Ahorita las estoy poniendo visibles únicamente para su referencia, pero recuerden que las cartas siempre deben ir ocultas para todos los jugadores. La dinámica de este roomie es ir bajando grupo de cartas al centro de la mesa. Los grupos de cartas mínimo deben de contener tres cartas para poder bajarse a la mesa. Por ejemplo, tenemos lo que es una tercia, que viene siendo el mismo número, pero de diferente color. Esto es una tercia. O bien puede ser también lo que es una cuarta, también que tenemos ya los cuatro números de cada color. No se puede hacer tercias o cuartas con números del mismo color. Por ejemplo, estos dos verdes, pues está equivocado, tendrá que ser un color distinto, ya sea el amarillo o el azul. Tienen que ser diferentes. O bien, el otro grupo de cartas que se puede formar para poder bajarse a la mesa es la corrida, que viene siendo números consecutivos, mínimo tres cartas, máximo hasta trece. Puede ser, por ejemplo, tres, cuatro, cinco, pero del mismo color. Aquí sí es del mismo color. Inclusive, se puede incrementar la corrida, como les comenté, seis, siete, ocho, y así sucesivamente hasta el trece. Ok, entonces, ya para comenzar, el jugador que vaya a empezar a jugar, pues va a tener que girar lo que es la ruleta. Supongamos que le sale lo que es roba dos. Va a robar dos cartas del mazo a su lugar. Y ahora sí, con las trece cartas más las dos que ya robó, va a ver qué es lo que puede formar. Ahora, recuerde, debe de formar lo que es una tercia o una corrida, mínimo tres cartas. Bien, este jugador, por ejemplo, aquí tiene un par de diez, le faltaría uno. Tiene también lo que es dos y dos, un par de dos. Tiene uno y dos para hacer una corrida, incluso uno, dos. Le faltaría el tres azul para hacer uno, dos, tres, cuatro azul. Tiene uno y uno, tiene varias opciones. Aquí lo que estoy viendo es, tiene también cuatro y cuatro. Le faltaría uno, dos y cuatro. Le faltaría el tres rojo para hacer la corrida. Pero estoy viendo que tiene lo que es nueve, diez y once. Tiene ya lo que es una corrida. Entonces, el jugador va a bajar lo que es la corrida al centro de la mesa. Nueve, diez, once. No hay un mínimo de puntos para poder bajar como en el rume de fichas. Aquí, simplemente, con que sea tercia o corrida, se puede bajar al centro de la mesa. Si el jugador tuviera otra tercia o corrida, también la puede bajar en el mismo turno, si así lo desea. Una vez bajando sus cartas, ahora sí el jugador termina el turno y sigue el de la izquierda. En caso de que el jugador no tenga para poder bajar, simplemente pasa el turno. Bien, sigues tu jugador. Supongamos que gira la ruleta y le sale un comodín. El comodín no lo puede poner en su mano. Lo va a poner al centro de la mesa y va a buscar una combinación con sus cartas para poder utilizarlo. Bueno, entonces supongamos que este jugador tiene lo que es tres, cinco y seis. Básicamente, con el comodín le daría el valor de un cuatro verde y así tendría lo que es la corrida. Bien, sigue este jugador. Y supongamos que este jugador tiene la opción de bajar lo que es una tercia de cuatros. Y en este caso, pues ya será todo y terminé el turno de este jugador. Bien, sigue el turno nuevamente de este jugador. Ahora, una vez que un jugador haya bajado en lo que es una tercia o una corrida, ahora sí ya puede ir bajando cartas de manera independiente. No necesariamente en grupos, pero esas cartas que baje de manera independiente tendrán que contribuir o complementar lo que son los grupos ya existentes, incluso de otros jugadores. Entonces, lo primero que va a hacer este jugador es girar la ruleta y lo que le salga, supongamos que dice roba tres cartas. Primero roba sus tres cartas. Una, dos, tres. Y, pues, lo que le salga, ¿verdad? Ahora, supongamos que este jugador tiene lo que es este siete. Como les comenté, pueden bajar cartas independientes. Ahora, este siete lo puede poner aquí para contribuir a incrementar lo que es la corrida y es válido. Ahora, supongamos que este jugador tuviera lo que es un cuatro verde, que es el valor que se le da al comodín. Lo puede sustituir. Lo cambia por el comodín, pone el cuatro verde. Y ahora este comodín es de este jugador. Ojo, no lo puede subir a su mano, recuerden, va a la mesa, pero con sus cartas que tiene en mano puede utilizarlas para formar otro grupo. En este caso, formaría lo que es una tercia adicional. Ustedes pueden ir haciendo movimientos como ustedes quieran, respetando siempre la regla de dejar por lo menos tres cartas en cada grupo de cartas. Incluso, por ejemplo, tenemos esta corrida. Desde el tres al siete, lo que haríamos aquí un jugador, si tuviera un cinco, puede separar estas cartas y agregar lo que es el cinco para tener dos corridas. Tres, cuatro, cinco, cinco, seis y siete. Y está permitido hacer esto. Y así vamos a continuar. El objetivo del juego es aquel jugador que primero se quede sin cartas en su mano será el ganador de la partida. Y bueno, amigos, como pueden ver, es un juego bastante ágil. Es un juego muy divertido para toda la familia. Este juego lo van a encontrar en cualquier tienda en línea, en Mercado Libre, en Walmart. Es un juego bastante económico. Anda alrededor de los 300 pesos mexicanos y la verdad es un juego bastante bueno. Pues bueno, amigos, esto fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado el juego de Rumi Speed. Suscríbanse, compartan, denle like y nos vemos en la próxima con más juegos.